Con su tradicional grito de orza, la Hermandad de la Costa festejó un histórico acuerdo alcanzado con la Municipalidad de Valparaíso, que otorgó a esta tradicional cofradía, declarada Patrimonio Inmaterial de la Ciudad, una antigua casona perteneciente al municipio, ubicada en la avenida Gran Bretaña en Playa Ancha. Se trata de un comodato por 20 años que permitirá a la NAO Valparaíso contar con una nueva sede, luego que su histórica guarida ubicada en el sector de recreo fuera destruida por el temporal del 8 de agosto de 2015. Después de los efectos de ese desastroso temporal, hubo que tomar esta tarea de poder ir de nuevo a una nave, que significara el poder caminar este siglo XXI. Y es así como hemos llegado a este convenio con la Hermandad de la Costa, NAO Valparaíso, para recuperar un bien patrimonial de la ciudad, para tener ahí un fuerte acento de que este sea el faro que ilumine a las NAOs del mundo, y particularmente a las de Chile y de Valparaíso. Después de haber sufrido los embates de la naturaleza, de Neptuno, como decimos nosotros, estamos nuevamente poniéndonos de pie, con una tenacidad, con una disposición, a poder lograr este proyecto, que salga de la mejor manera posible, y poder tener una linda sede para que podamos acoger tanto a otras instituciones locales como a la juventud. Sin palabras, o sea, es la cúspide para nuestro NAO, después de haber perdido una bonita guarida con el mal tiempo de agosto del año pasado. Al menos allá arriba no nos van a llegar las olas, así que va a ser una guarida de muy largo aliento. Para mí es doble emoción, primero el año pasado ver destruir la NAO, y ahora como ganador marítimo recibir este regalo, y no me cae la menor duda, si hay algo que puedo decir de los piratas, y de la NAO Valparaíso que tiene una fuerza increíble. El fatídico día que usted dice, destruyó esa guarida, pero no la NAO ni la hermandad. La NAO y la hermandad siguen en pie, y esta institución nació en Chile, no existía en ningún otro lugar del mundo, y creció en el mundo, y actualmente estamos entre 30 y 33 países presentes. Según se apreció en un video exhibido en el acto, el inmueble entregado en Comodato se encuentra en avanzado estado de deterioro, y su recuperación permitirá hermosear y potenciar el casco histórico de Playa Ancha. Encuentro que es una manera de recuperar un edificio muy importante de la Avenida Gran Bretaña, creo que la recuperación de ese edificio, nosotros un poquito más arriba tenemos otro edificio que hoy día está enchecado a una escuela de arte y oficio, que creo que van a embellecer todo el sector. Y sobre todo en un punto muy notable, que es Playa Ancha, que es el lugar donde realmente Valparaíso brotó como puerto comercial, puerto militar, etc. Y vamos a desarrollar actividades para toda la gente que le gusta, que tiene cariño por el mar. El mar es uno de nuestros principales sueños y anhelos, y ese océano que tenemos al frente nos promete un esplendor futuro, como dice nuestra canción. La recuperación de la antigua casona que albergará la nueva sede de la NAO Valparaíso, contempla una inversión de 60 millones de pesos, que deberá realizar la Hermandad de la Costa en forma segmentada, fiscalizada por el municipio porteño.